Esa fase cero que conocen perfectamente ustedes porque cuyas condiciones ya hemos adelantado y a las cuales también me gustaría sumar en este anuncio y en esta comparecencia algunas otras. La primera de ellas es la obligación de utilizar a partir del próximo lunes 4 de mayo las mascarillas en todo transporte público. Por tanto, a partir del próximo 4 de mayo, quien vaya a utilizar el transporte público estará obligado a llevar una mascarilla. Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, el lunes volveremos a repartir por parte de todas las instituciones del Estado, principalmente del Gobierno de España, en todo el país un total de 6 millones de mascarillas en los principales nudos de transporte público. El Gobierno de España entregará además otros 7 millones de mascarillas a la Federación Española de Municipios y Provincias para que las distribuyan con este mismo propósito y además un millón y medio de mascarillas las daremos a Cáritas, a Cruz Roja y al CERMI, al Comité de Personas con Discapacidad, precisamente para poder repartirlas. 500.000 mascarillas a cada entidad. Y por su parte, los comercios y locales de servicios que permanecían cerrados, como por ejemplo las librerías, las ferreterías, las peluquerías, las tiendas de reparación de calzado, los talleres, las de arreglo de ropa, entre otras muchas, podrán atender al público con un sistema de cita previa que garantice la permanencia en el interior del establecimiento o local en un mismo momento de un único cliente por cada trabajador. Esto es importante recordarlo, un único cliente por cada trabajador, en cita previa. Además, tendrán que tener un horario de atención preferente para mayores de 65 años que deberá hacerse coincidir con las franjas horarias de sus paseos, las recuerdo, de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde. Y también podrán abrir los archivos que deberán continuar prestando servicios, preferentemente de forma telemática, pero también podrán permitir que los ciudadanos y ciudadanas hagan consultas presenciales. En esta fase cero también se levantan las restricciones, como saben ustedes, para el deporte profesional. Y, en consecuencia, los deportistas profesionales y de alto nivel también podrán realizar entrenamientos individuales, recuerdo y repito este término, entrenamientos individuales en espacios al aire libre, sin límite de tiempo y siempre, siempre, siempre dentro de la provincia en la que vivan. Centrándonos en ganarles al virus sin perder el tiempo, reproches a nadie. Por tanto, entre las dudas que persisten, debemos aferrarnos a determinadas certezas. Sabemos, por ejemplo, ahora que el estado de alarma ha funcionado, no solamente en España, sino también en otros muchos países que están acogiéndose a este instrumento jurídico. El estado de alarma ha funcionado y sabemos que sigue siendo necesario. Por eso, el Gobierno de España solicitará el próximo miércoles una nueva prórroga de otros 15 días al Congreso de los Diputados. Vamos a atender la petición de recursos de los gobiernos autonómicos con un nuevo anuncio. Y es que aprobaremos un fondo especial para la reconstrucción social y económica, dotado con 16.000 millones de euros, cuyos detalles compartiré mañana en la octava conferencia de presidentes que celebramos en estos últimos dos meses. Hace unos días, en alguna otra comparecencia, adelanté que nos hallábamos ante el mayor parón, el mayor cataclismo económico en un siglo. Pues bien, los cálculos de los que ya disponemos y que hemos trasladado a las instituciones europeas corroboran aquella previsión que anticipé y que arrojan, además, dos conclusiones que me gustaría compartir con ustedes. La primera es que la senda de crecimiento sostenido y sólido que seguíamos antes de que la epidemia irrumpiera en nuestras vidas se verá interrumpida y este año la riqueza nacional se reducirá en más de un 9% y, lógicamente, tendrá un impacto sobre el empleo. Y la segunda conclusión de los cálculos es que estamos en condiciones de recuperar la riqueza y el empleo en los próximos dos años, en 2021 y en 2022, para terminar en 2023 mejor de lo que estábamos al comenzar este año tan dramático como consecuencia del COVID-19.